saludos visitantes de chalet web puntocom soy daniel reyes y en esta ocasión les traigo este vídeo sencillito de cómo preparar tostadas y tostadas de camarones a la diablilla espero que den like se suscriban déjenme sus opiniones en la cajetilla de comentarios bueno vámonos con los ingredientes los ingredientes para esta receta media cebolla ajo mantequilla o aceite sal pimienta salsa de molcajete de preferencia y los famosos camarones camarón coctelero, jumbo, el que sea vámonos con la receta vámonos a las acciones a picar los ajos y la cebolla dicen que a los ajos les hacen así vamos a poner un� un cebollito también listo vámonos al aceite voy a agregar un poco de mantequilla la cebolla que previamente había picado un poquito de sal un poquito de pimienta las deje intencionalmente grandes pegadas para poderlas destripar aquí al mismo tiempo de lo que estoy moviendo los camarones 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 del marisquero de hecho 4x4 ahora si aquí le agregamos la sal está tan molida pimienta ya se imaginarán a lo que huele aquí ya 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 aquí alguien ya 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 que estamos con marocito ya con su color característico hay que agregar nada más y nada menos que la muchísima salsa mocajeteada aquí tengo un poco que había guardado en un frasco de una receta anterior y ahí les va y 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 un poquito de salsa Salsa de morcajete verde con caldito Listo Genial, ¿no? All right, good Mmm 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 Wow Mmm 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 Mmm